Hoy he escuchado, he recibido un correo electrónico, no sé si es real, si es que esto es veraz, pero dice nuestro querido presidente del gobierno, el hijo de la gran fruta, mete la excusa de toda esta variante sexual que ha habido en este país en los últimos años. A mí, sinceramente, me parecen una puta basura, la cosa como son. Me cago en tu madre, me cago en tu marido, en tu santa figura. Eres un sinvergüenza, eres un traidor, eres un delincuente, eres un hijo de... Bueno, eso ya lo he dicho, hijo de... Yo a este señor le pediría tres cosas. La primera, que se relaje. La segunda, hombre, pues que acepte que los resultados electorales no han sido los que le habrían gustado, pero que en democracia eso a veces pasa. Y no por gritar más fuerte o hablar de golpe de Estado, que le encanta, vais a alucinar con los vídeos que vamos a ver nuevos, vídeos nuevos. Es que es alucinante la producción de este tío, pues no cambia eso. La democracia es la democracia, aunque te fastidie. Si eres minoría, eres minoría. Y la tercera, y esto no es tanto pensando en nosotros, ni en la democracia, ni en España, es pensando en él. Es que deje de hacer el ridículo. Porque es que cada vez que hace un vídeo de estos, y los que vamos a ver a continuación, es que simplemente nos da material para reírnos, para cachondearnos, y sobre todo para ver la frustración de unas personas que no entienden que su país es mucho mejor que ellos y que piensan que España se compone, pues, básicamente de una serie de torrentes hechos de imagen y semejanza del triste dictador Zuelo que tuvimos aquí en España. Y él, pues, vive frustrado de esta manera, gritando y haciendo el ridículo para que el resto nos divirtamos con su tristeza manifiesta y difundida en redes sociales. Y no es así. O sea, por fortuna nuestro país es mucho mejor. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues porque efectivamente este señor, José Eugenio Arias Camisón, que es el dueño del asador Guadalmina o alguna cosa así, un señor que tiene un restaurante y que inexplicablemente le hacen entrevistas en televisión pidiéndole su sensatísima opinión. Y de vez en cuando, pues, sube vídeos como este, que acaba de subir recientemente, y que vais a alucinar con las cosas que ha contestado. Porque después ha empezado a hablar de un golpe de estado, ha contestado aquí a Ñaki López, el presentador de La Sexta, diciéndole cosas del Führer, no sé qué. Alucinante. Pero, al mismo tiempo, es divertido ver la decadencia de esta parte de la extrema derecha española que vive con gran frustración, pues, el no entender su propio país. Vamos allá, no os entretengo más, porque esto es alucinante. Buenas tardes a todos. Hoy he escuchado, he recibido un correo electrónico, no sé si es real, si es que esto es veraz. Esta forma de empezar es maravillosa, porque siempre he recibido un correo electrónico, fantástico, no sé si es veraz, para que él mismo sea consciente de que el bulazo que va a proceder a decir, igual no es verdad, imaginar la magnitud del bulo que va a soltar. Lo he recibido por correo, no sé si será cierto. Dice nuestro querido presidente del gobierno, el hijo de la gran puta, ay, perdón, el hijo de la gran fruta, de Pedro Sánchez, que a partir del 1 de enero va a entrar en vigor una ley que a todos los youtubers, la gente que anda en internet, que se meten con los LGTBI, y mete la excusa de toda esta variante sexual que ha habido en este país en los últimos años. Son muchas cosas, son muchas cosas y me pongo nervioso. Empieza diciendo, ese presidente hijo de la gran... Y lo suelta y dice, ay, perdón, fruta. Bueno, en fin, enseguida veréis que no es que tenga especial reparo en llamarlo así. Después dice que van a ir contra los youtubers, contra la gente que está en internet, hola, aquí estoy, contra mí no sé si van a ir, en un decreto aprobado para el 1 de enero, por la cara, porque le da la gana decirlo, y con la excusa de esta nueva variante sexual que ha habido en nuestro país, es como, ¿este señor de verdad se cree que ser homosexual se ha inventado en 2024 en España? O en los últimos 10 años en España. Es que es tremendo. De verdad igual se lo cree. No, esta nueva variante. ¿Nueva variante de qué? Pero si habría... Había ciudadanos griegos hace 2.000 años que estaban bastante más puestos en este asunto de lo que parece que estás tú. Pedazo de retrógrado. Es que es espectacular. Utilizando esta nueva excusa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a mí, sinceramente, me parecen una puta basura la cosa como son. Después no los llames homófobos. Van a aplicar una... Van a crear una ley que a partir del 1 de enero cualquiera que se meta contra esta gente inclusive el gobierno nos van a meter una sanción penal entre 6 meses y 5 años de cárcel. Mira, hijo de la gran puta... Te voy a decir una cosa. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu marido. En tu santa figura. Eres un sinvergüenza. Eres un traidor. Eres un delincuente. Eres un hijo de... Bueno, eso ya lo he dicho. Hijo de la gran puta. Ya lo he dicho. Eres un... No, no tiene tampoco mucho léxico. Se repite un poco. Miserable. Eres un traidor. Eres lo peor... La escoria peor que hay en este país. Y yo me cago en toda tu puta figura. De verdad. Vente a por mí, tío. Te lo juro por Dios. Vente a mí. A mí no me importa pasarme 5 o 6 meses en la cárcel. Pues que... ¿Veis los desesperados que están? Me encantan este tipo de vídeos. Y cada cierto tiempo nos da uno nuevo. Porque para empezar... O sea, mirad cómo se construye. Dice... ¿Me ha llegado una cosa por correo electrónico? No sé si es verdad. O si es mentira. Me da igual. Pero sea o no sea. Sea cierto o sea mentira. Yo lo voy a utilizar. Esa patraña. Porque es que además... Es mentira lo que ha dicho. Pero bueno. Esa patraña que me ha inventado. O que se ha inventado alguien. La voy a utilizar para ofenderme. Hasta unos niveles extremos. De empezar y a soltar insultos. Como si fuese la máquina del insulto gratuito. Bastante cutre. Los insultos también te digo. Pero bueno. Insultar de manera gratuita. A raíz de una cosa que me he inventado. Y que yo mismo me ha asustado. Es que esta gente. Se construyen para sí mismos. Muñecos de paja terroríficos. Y después dicen. Ay mira lo que nos quieren hacer. Que no. Que tú mismo te estás asustando. Del que tú mismo te has inventado. Pedazo de gañán. Que hay que ser gañán. Me la pela. Me la pela. Te la pela. Por Dios. A ti te queda un cuarto de hora tío. Y si no. Y si no. Y si políticamente no lo hacen. Me cagaré yo. De que te queda un cuarto de hora. Eres un hijo de la gran puta. Miserable. Y tú. Y ascoria de todo tu puto gobierno. Sois miserables. Sois igual que Venezuela. Sois maduro. Mira. Espera. Llevamos dos minutos. Y evidentemente ya ha salido Venezuela. Ha salido maduro. Pero ¿por qué está tan enfado? Porque supuestamente. Insisto. Una mentira. Dice que hay una ley que se aprobará en enero. Porque el tipo no entiende muy bien. Cómo funcionan los procesos legislativos. Que si haces una ley. O en todo caso un decreto. Pues tienes que aprobar el decreto. Y después en el congreso de los diputados. Lo tienes que validar. Con una mayoría absoluta. En el caso de que sea un proyecto legislativo. Se hace entero dentro del congreso de los diputados. Y entonces necesitas también una mayoría absoluta. No entiende muy bien cómo funcionan los proyectos legislativos. Y dice. Lo va a aprobar en enero. Porque sí. Porque le da la gana. Pero la cosa que tanto le ofende. Es que en principio no te puedas meter. O no puedas insultar al colectivo LGTBI. Quiero decir. Eso existe ya de hace tiempo. Y existía también con el Partido Popular. Con Mariano Rajoy. Y existirá cuando gobierne Feijó seguramente. Bueno. A no ser que se lo cargue Vox por supuesto. Pero los delitos de odio. Contra colectivos vulnerables. Ya existen. Y no es una cosa que se vaya a aprobar de nuevo. Es decir. Si tú haces ahora un vídeo diciendo que quieres acabar con la vida. De todas las personas que sean de tal colectivo. Pues evidentemente. Eso constituye un delito de odio. Entonces. No sé de qué te estás sorprendiendo. Pero es que. Más allá de eso. Dice. Con la cursa para acabar con youtubers. Que no quieren acabar con youtubers. Que esta épica. Que tiene mucha de esta gente. De. No. Estamos luchando contra una dictadura. Y somos la resistencia. Que no es verdad. O sea. No soy resistencia de nada. Sois lo absolutamente siempre. Sois bastante cansinos. Y además. Sois eminentemente ridículos. Porque es que este vídeo. Bueno. Esperaos que me quedan dos minutos más. Soy un puto empresario. Yo no soy youtuber. No soy nadie. Yo no me dedico la vida a esto. Yo no me voy a ir a Andorra. Como otros subnormales. Es que me da exactamente. Ahí estamos de acuerdo. Igual. Soy un puto empresario español. Y cabreado. Muy cabreado, tío. Se te ve. Es un miserable. Eres la escoria. Eres lo peor que hay en la humanidad, tío. Y a mí. Vas a tener que venir a buscarme. Porque yo voy a ir a por ti, tío. Te lo juro por Dios que voy a ir a por ti. Esto me encanta. Vas a tener que venir a buscarme. Porque voy a ir a por ti. Y bueno, entonces, si vienes a por mí no hace falta que vaya a buscarte. Hay que decir, ¿por qué estás tan enfadado, hijo mío? Por una mentira que has dicho al principio. No, por eso no. Esa es la excusa de ese día para enfadarte en medio del campo. Que tienes unas vistas preciosas detrás. ¿Por qué no te das la vuelta y contemplas lo bello de la vida? Bueno, pues sigue enfadado el tipo. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo sabéis. Porque pensaba que en las elecciones del 23 de julio de 2023, pues el resultado iba a ser distinto. Y entonces está así de enfadado. Voy a ir a por ti, voy a ir a por ti. Es que no sabe ni quién eres Pedro Sánchez. Nosotros sí lo sabemos. Porque te vemos de vez en cuando. Porque te comparten en Twitter. Aquí te he compartido Mayaman Jimmy esta cuenta. Y por eso te conocí yo, no por otra cosa. Y por eso te conocemos. Pero es que Pedro Sánchez no te conoce. Y eres completamente irrelevante. O sea, locos como tú, que lanzan así amenaza gratuitamente, hay en todos los lados. Y no son relevantes más que para ellos mismos y para la gente que les rodea. Yo te pediría, aunque sea por la gente que te rodea, que te relajes un poquito. Y que en las próximas elecciones, pues no sé, os esforzáis un poquito más. Votando, eso sí. Porque después hablas de llamar al golpe contra esta dictadura socialcomunista y demás. Que eso, hombre, muy demócrata no te convierte. Pero bueno, ya dijiste que es una democracia que para ti es una cosa que te queda grande, ¿no? Pero es que estos vídeos. Porque yo voy a ir a por ti, tío. Te lo juro por Dios que voy a ir a por ti. Eres un hijo de la gran puta. Ya lo he dicho antes, perdón. Es que no puedo más, tío. No puedo más. Es que... ¿Qué pasa en este país de mierda, tío? De verdad, es que yo... Al final, el que me voy a marchar de España soy yo. Pero no me voy a Andorra por... Sí, ya lo repetimos cuantas veces que se iba a ir, ¿eh? De hecho, lo dijo en las últimas elecciones. Si no gana la derecha, si sigue Pedro Sánchez, me voy de España. O cojo las armas, dijo. Bueno, pues ni una ni la otra. Sigue haciendo vídeos ridículos enfadándose por cosas que no son reales. Al impuesto, no. Después nos llaman a nosotros la generación de cristal. Pero madre mía, este tipo. Nada, por favor. O sea, no puedes estar todo el día lloriqueando porque los resultados electorales no te gustan. Hijo mío, hazlo mejor. Enfócate en tu negocio. Yo qué sé. Apúntate a petanca, pero tranquilízate. Voy a marchar por no escuchar a este país, tío. Voy a vender mis negocios y me marcho a otro país, tío. Esto es un mis... Ya lo ha dicho muchas veces. ...seria, porque la gente no despierta. La gente no se da cuenta. ¿Os dais cuenta? Son como gente frustrada con su propio país. Después están todo el día diciendo, viva España. España es el mejor país del mundo. La patria, no sé qué. Y a la hora de la verdad, cuando se enfrentan a su país, de verdad, no al que tienen en su cabeza, que insisto, se creen que todos los ciudadanos españoles son torrentes. No. Cuando se enfrentan de verdad a su país, el de verdad, el que existe de verdad, la España realmente existente, entonces se asustan y dicen, ay, este país de borregos que no despierta. Y entonces lo que pasa es que estás frustrado con tu propio pueblo. Y si tu problema es con tu propio pueblo y lo único que tienes con tu pueblo son reproches y llamarlos borregos y que son tontos porque no despiertan, etcétera, etcétera, el problema, ¿quién crees que lo tiene? Tú, que eres el más listo del mundo, el que sabe de verdad cómo España funciona, a pesar de que después te manden un bulo por correo electrónico y te lo tragues. O el pueblo español, que es bastante más numeroso que tú, bastante más grande que tú, seguramente acumula bastante más sabiduría que la que acumulas tú, bueno, explicitándolo en los diversos vídeos con los que nos honras a través de redes sociales. De lo que nos está pasando, tío, de verdad, ¿qué cojones está pasando en este país? De verdad, parece un país de mierda, coño. De verdad, pero ya no digo la gente del día a día, la pobre gente que curra por un puto sueldo. ¿Dónde están los empresarios? Me cago en la hostia. ¿Dónde está la gente que se está jugando la vida con el futuro de sus empresas, de sus negocios? Es que nadie dice nada. Yo soy un puto empresario de mierda. Tengo 35 empleados, sí. Tengo 35 empleados. Bueno, no está mal, ¿eh? 35 empleados, joder. ¡Pero soy una mierda! ¡Soy una mierda! ¡No soy nadie! Y al final van a ir... Esto es que se solucionó antes en un psicólogo, creo yo, de verdad. O sea, lo que necesita este hombre no es que la derecha gane en las elecciones, es que alguien le escuche y le diga, tío, no pasa nada, todo va a estar bien. Enfócate en tu negocio, no te preocupes, deja de insultar a gente que no te conoce como el presidente del gobierno. Y me da igual, me da exactamente igual. Moriré por España, moriré por este país. De verdad, os lo digo, os lo juro, moriré por este país. Soy José Eugenio Aris Camisón, propietario del Salgo de la Mina de Marbella. ¡Viva la Guardia Civil y viva España! Bueno, se le ve bastante centrado. Como le digan que la Guardia Civil ha hecho un informe diciendo que la mujer del presidente del gobierno no tiene ningún tipo de delito asociado a su actividad como laboral, le va a dar algo. Después de decir viva la Guardia Civil, que el otro día ya decía Esperanza Aguirre, que la Guardia Civil también era prácticamente socialcomunista. Pero bueno, en fin, es que lo habéis escuchado. Moriré por España, lo juro. Ahí es cuando ya empieza a dar un poco de miedo. Es decir, este tipo está un poco desequilibrado a saber lo que llega a hacer. Es cambiar un poco entre la lástima y el miedo, ¿sabes? Porque por un lado, bastante lástima este. Y por otro lado, dice, joder, qué puto miedo que haya gente que de verdad piensa de esta manera. Morir por España. Pero si España pasa de ti. Es que pasa de ti. Ese es tu problema. Que no te gusta España. Que te gusta una España que te has imaginado. Bueno, pues, como os decía, esta cuenta de Twitter, me llaman Jimmy, arroba tío de gracia, pues compartió este vídeo. Y mucha gente lo vio. Y puso, ojo, que Pumba, porque lo llama Pumba, no sé muy bien por qué. Necesita medicación urgentemente. Está totalmente fuera de control. Es verdad que está fuera de control. Entonces, este tipo, que tiene también cuenta de Twitter, aquí lo tenéis, José Arias Camisón, que tiene una imagen del pájaro de Twitter con un auto y un martillo. No se sabe muy bien por qué. Propietario de la sala de Guadalmina, también se le ve un tipo bastante centrado en Twitter, le contesta, jajajaja, Pumba me llama, el hijo de, este del Jimmy. A ver, rojo de mierda, se más creativo, coño, que ya no sabéis ni insultar. Hombre, José Arias, yo creo que el insulto que te ha dado es bastante más inteligente o por lo menos rebuscado. Lo llamarte Pumba, quiero decir, que lo de estar aquí, como en el vídeo que acabamos de ver, llamando, hijo de puta, todo el rato al presidente del gobierno y decir, perdón, eso ya lo he dicho. Bueno, lo has dicho cuatro veces seguidas, que no sabéis ni insultar, ¿vale? Por cierto, el Führer de tu presidente va a prohibir los insultos. Ah, no, que a los rojos no os afecta. Vete a mamar la subnormal arriba a España. El Führer de tu presidente va a prohibir los insultos. Y se queda tan ancho, una vez más, saca un bulo que le habrá llegado por WhatsApp diciéndole, el presidente va a prohibir los insultos. Y se queda tan tranquilo. Pero, hombre, si hubiese que prohibir los insultos, habría que prohibir a la mitad de los políticos de este país. Empezando por Isabel Díaz Ayuso, que literalmente también me dice, no sabéis ni insultar a los rojos. Bueno, Isabel Díaz Ayuso le dijo, hijo de fruta. Empezando por ella, que su campaña política durante los últimos meses se ha dedicado básicamente a hacerse camisetas muy grandes poniendo aquí me gusta la fruta, que es algo bastante ridículo. No sabéis ni insultar. Vete a mamar la subnormal arriba a España. Fantástico. Resulta que Iñaki López, ya lo sabéis, el presentador que antes era presentador de La Sexta Noche y ahora es presentador de Más vale tarde, La Sexta, responde, pobre hombre, viviendo en una dictadura donde no puede expresarse libertad ni criticar mínimamente al poder sin emplear elaboradas metáforas y florituras para poder superar la censura. Que es lo que acabamos de ver, unas metáforas maravillosas. Vamos, rozaban lo poético, la forma de referirse al presidente del gobierno. Y le responde también José Arias Camisón, está un poco atento a Twitter, diciéndole, tú sí que me das pena, Iñaki, pobre periodista fracasado, no te preocupes, el Führer te dará la paguita de vagos y maleantes. Se le ve, pues una vez más, como decía, un tipo bastante equilibrado, el Führer, llama a Pedro Sánchez. Aquí otro pone, pero si este Bocas ya debería estar fuera del país. Hace unos días llamó a tomar las armas contra el gobierno y si no lo apoyaban, cogía las maletas y se iba de España. Están, este ladra mucho y se le van las fuerzas en el intento. Y le responde, reza para que no llegue el enfrentamiento civil que estáis buscando, porque volveréis a perder. Soy unos mierdas y cobardes. Entiendo qué quiere decir sois, pero bueno, me ha puesto soy. En fin, es verdad, tuve un vídeo hace unos días que literalmente decía, pues si este gobierno no cae, yo cojo las armas o me voy del país. Bueno, pues no ha hecho ni una cosa ni la otra. Pero es él, el que está obsesionado con un levantamiento, con decir arriba España, con decir que debe haber un enfrentamiento civil, que él está dispuesto a morir por España. Y ahora dice, reza para que no llegue el enfrentamiento civil que estáis buscando. Pero ¿quién lo busca? Pedazo de loco. Si eres tú el que está constantemente diciéndolo. No hay otro político, no hay otro tuitero, no hay nadie que esté hablando de guerra civil excepto tú, que estás, parece ser, deseando que eso ocurra de esa manera para poder sentirte un héroe y morir por España, esas cosas, porque volveréis a perder. Hace referencia, evidentemente, a la guerra civil. En fin, gente completamente desnortada, que cómo les pone de nerviosos y locos que España sea mejor de lo que ellos son. Soy unos mierdas y cobardes. Bueno, fantástico. Quería recordar este vídeo para que sepamos y seamos conscientes de la altura del personaje. Bueno, yo, de verdad, si lo que están buscando es volver al 34... ¿Están buscando? ¿Quién lo está buscando? ¿Los españoles votando con Alcatino te gustan? Pedazo de sinvergüenza. Bueno, tal vez va a ser muy fuerte lo que voy a decir, porque yo soy creyente y la verdad que me duele decir esto, pero yo por defender a mi patria, si tengo que coger las armas y liarme a tiros contra estos rojos independentistas y gentuza que odia a España, lo haré. Soy creyente, dice. Pero que no quepa ninguna duda. Y además, el primero que voy a ir es a por ti, canalla, traidor, hijo de la gran puta. A por ti, presidente del gobierno, Antonio Sánchez. Si esto es lo que estáis buscando, al final lo vais a conseguir. Yo espero, espero que no lleguemos a... Si eso es lo que estáis buscando. Voy a ir a por ti, Antonio Sánchez. Situación, la verdad. Ya lo pasamos muy mal durante la guerra civil, en la que nos matamos casi entre hermanos. Y no creo... Yo creo que, en fin, quiero creer en las instituciones para evitar que lleguemos a un confrontamiento como el que tuvimos en el año 36. Madre mía, está tan desnortado el pobre. Espero, confío en las instituciones. Las instituciones las conoces, ¿no? Son la democracia, son el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales, son el gobierno, el Poder Judicial y también es la Constitución Española que te dice que gobierna el que más apoyos consigue en el Congreso de los Diputados, que es lo que ha ocurrido ahora y que eso que te enfada tantísimo. Dice, confío en las instituciones. No confías en una basura. Confías, cuando dijiste eso en ese momento, porque esto fue el 22 de diciembre de 2022, confiabas en que los españoles votasen una cosa diferente a la que finalmente votaron. Es decir, que votasen una cosa que a ti te gustaba. Confío en las instituciones. No, confiabas en que iba a caer este gobierno. Cuando resulta que los españoles van a votar y como, insisto, no se parecen a ti los españoles, por suerte, y votan una cosa que a ti no te guste, entonces te enfadas y ya te vuelves completamente loco. Atención con esto. Aquí cuando habló de ocupar, o sea, literalmente cometió un delito en directo, que es lo que está haciendo este tipo constantemente, y llamó a ocupar una casa. ¿Qué casa? La de Irene Montero y Pablo Iglesias. Y ofreció dinero a cambio y todo. Habrán escuchado las declaraciones de la ministra de Igualdad ayer cuando dijo que la ocupación de viviendas ilegal era una invención de la derecha. Yo no sé qué pensará la gente que en estos momentos tenga sus viviendas ocupadas y no puede acceder a ellas hasta que la justicia resuelva su caso. Yo, de verdad, yo no puedo más con esta gentuza. Es que hay que actuar. No nos podemos quedar ni callados ni parados. Hay que actuar. Lo que voy a decir ahora puede ser que sea susceptible de cometer un delito, pero me da exactamente igual asunto. Le da igual, no. No lo digo tan igual porque después borró el vídeo. ...las consecuencias. Propongo... Asumir las consecuencias no, pero si lo borraste, sin vergüenza. No, propongo no. Animo a que cualquier ocupa, por favor, vaya, asalte la vivienda de esta señora en el pueblo de Galapagar y la ocupe. Yo me haré cargo de los gastos legales que esto pueda suponer para esas personas. Asimismo, pagaré 400 euros por cada mes que esa vivienda esté ocupada. A esta gente hay que darle su mismo jarabe, el jarabe que les gusta a ellos. Hay que pagarles con la misma moneda. Por favor, algún ocupa que asalte la vivienda de esta señora. Yo asumiré los gastos. Soy José Eugenio Arias Camisón, propietario del asador Guadalmina de Marbella. Pues literalmente llamó a cometer un delito y lo dijo públicamente y lo dejó publicado en internet. Yo decía antes, no es un tipo con las mayores luces de nuestra querida red social que es Twitter, Facebook y demás, pero es que esto de grabar un vídeo literalmente reconociendo que quieres cometer un delito y que vas a pagar a quien cometa ese delito. Y es que además es tan obtuso el conocimiento de este tipo que es que no entiende que una vivienda en la que habita alguien es que no se puede ocupar. O sea, la casa en la que vive en Pablo Elesias Irene Montero, por mucho que le fastidie, es su primera vivienda y la primera vivienda si te entra alguien es literalmente, lo está diciendo aquí Juan Fran, esta persona que ha subido el vídeo, es literalmente un allanamiento de morada. Entonces, no se puede ocupar eso. Lo que pasa es que tenemos la cabeza tan comida con todas las tertulias del día a día diciéndote que los ocupas, que son el principal problema de la vivienda cuando el principal problema de la vivienda es que los alquileres son una auténtica barbaridad, que es imposible comprar y que la gente no puede acceder a una vivienda, pero bueno, eso es otro tema para otro vídeo. Te dicen que el problema de la vivienda es solo los ocupas. Entonces, claro, hay gente como este que se cree que cuando van a ocupar por la calle ve que no hay nadie ahí, se te mete en casa y a tomar por culo. Y no. Si mañana un listo, bueno, un listo, un premio Nobel, porque hay que ser premio Nobel, va a pagar, se mete dentro de casa de Pablo Elicia y Irene Montero, ¿tú crees que va a aguantar más de dos segundos? Pues no, porque es que al minuto han llamado a la policía, ese tipo está fuera y evidentemente es un hallamiento de morada y además este tipo pues se come un puro, porque ha animado a que paga 400 euros a quien ocupe, que no es ocupar, es asaltar una vivienda y no sé, o sea, ¿para qué puedes asaltar una vivienda? Porque por ocuparla seguro que no, si vive alguien dentro. En fin, como decíamos, un tipo muy equilibrado. Este vídeo lo vimos hace no demasiado, pero quiero terminar con él, cerramos el vídeo con él, viendo lo desquiciado, también lo compartí en la cuenta de Me llaman Jimmy, lo desquiciado que está llamando y pidiendo otra vez más, literalmente un alzamiento armado contra el gobierno por esa grave frustración que lleva a cuestas desde que los resultados no fueron los que quería. Acordaos antes del tuit que ponía, estáis buscando un enfrentamiento civil, bueno, a ver quién creéis que está buscando un enfrentamiento civil, después de ver este vídeo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Llevo mucho tiempo sin publicar ningún vídeo, ya os dije en su momento. Podría haber sido más. Bueno, que estoy cansado, que me siento, me siento perseguido. Me siento, o sea, una cosa es estarlo, otra cosa es sentírselo. Este tipo se siente de todo, se siente un héroe de España y se siente, por lo tanto, perseguido, cuando nadie sabe quién coño es. Un juicio, algo muy extraño, me están haciendo la vida imposible. Me están haciendo la vida imposible. La verdad que, además, viendo la situación que está teniendo este país, que es que ya no tiene ninguna alternativa, España está muerta, la ciudadanía está muerta, no sé si han sido las vacunas o qué es lo que está pasando. Ha sido las vacunas del COVID que nos han dejado, nos han puesto el chip del votante socialista o las vacunas del COVID. Lo que puedo decir, cosas que me pueden acarrear consecuencias, pero es que ya me da igual. Como siempre, o sea, como la última cosa que dijiste, Irene Montero y su casa. Mira, yo estoy ahora mismo entre dos situaciones. A ver, dos. O marcharme de España o coger las armas. Y lo digo claramente, o marcharme de España o coger las armas para defenderme. Y no tengo ningún pudor en decirlo. Mañana me pueden acusar de que estoy incitando a la guerra civil. Me da exactamente igual. Soy un ciudadano español. Quiero a mi patria. Quiero a España. Pero nadie hace nada. Ni algo. Bueno, no me va a esperar el gobierno. Pero nadie. En fin, ridículo. Ya no hace falta que someta la tortura de seguir viéndolo porque ya hicimos un vídeo entero. Si queréis ver más de este tío, lo podéis ver en el canal que tenemos un vídeo entero viendo vídeos de este señor que madre mía. Una de las cosas, o marcharme del país o coger las armas. Bueno, pues parece que cogió la tercera vía que es seguir en el salón de su casa grabando vídeos insultando al presidente del gobierno y mostrarnos lo alterado que está mentalmente por una cosa que es la democracia española que aunque le fastidie. Por mi patria soy capaz. ¿Por tu patria de qué? Por tu patria. Si es que tu patria la odias. Dice que están todos dormidos y que España está en la mierda. Tu patria son tus ideas que piensas que son compartidas por muchos españoles de bien. Que es mentira. Los españoles de bien por fortuna son más que tú y piensan diferente. Pero bueno, en fin, es lo que he repetido 17 veces y no creo que por repetirlo 18 lo vaya a entender y entiendo que la mayoría que estéis aquí viendo este vídeo si lo entendéis. En fin, que me gustaría leeros en los comentarios a ver qué pensáis sobre este nuevo capítulo de este señor enfadado del asador Guadalmina diciendo absolutamente todo inventándose bulos que dice que le han llegado por correo electrónico enfadándose por unos bulos que él mismo dice que puede ser que no sean ciertos pero le da igual es suficiente como para activarles esa chispa que prende su gasolina su gasolina fascista por supuesto y después pues bueno se lía y se viene arriba y empieza a hablar de enfrentamiento civil y todo este tipo de tonterías. Una vez más sirve esto para ilustrar la posición de una extrema derecha completamente frustrada con su propio país frustrada con España frustrada con esa patria que dicen amar tanto y defender pero que a la mínima que les lleva un poco la contraria pues entonces la odian a muerte en fin es un poco este patriotismo este patriotismo extraño que quieren aquello a lo que al mismo tiempo tanto odian os leo en los comentarios a ver qué opináis sobre todo este ridículo al que acabamos de asistir y nos vemos en el siguiente vídeo adiós